Bueno, voy a dejar ahora con ustedes, voy a seguir la pauta acá, a Marcelo Fernández, alcalde de Licantén. Creo que el tema ya con lo que hemos hablado es bastante atingente, Marcelo, así que nos gustaría saber un poco, que nos comente sobre este tema y estos desafíos. Adelante, Marcelo. Bueno, muchas gracias, un gusto saludarles y saludar a todas las personas que hoy día están. Un cariñoso saludo a todas las personas que están conectadas también. Bueno, la mirada que puedo dar es de primera persona. Somos una comuna rural, 90 kilómetros hacia la costa de Curicó, región del Maule. Una comuna que tiene un encanto, que mezcla el campo con el mar. Una comuna en donde nació el poeta premio nacional Pablo de Roca. Donde destacamos el turismo, el trabajo agrícola. Y en donde, escuchando todas las exposiciones que han habido, y con todo el respeto que me merecen, y agradezco el honor de poder estar acá, frente a ustedes, porque la visión desde el mundo rural, desde la comuna pequeña, alejada de las ciudades, yo los escucho y de verdad que los felicito por lo que están haciendo, por las inversiones, por la dinámica, pero nosotros no los percibimos. Y en esa lejanía estamos tratando de hacer algo. Pero vemos cómo pasa. Yo no sé si la persona que andaba de Mundo se fue, la persona que estaba acá, que le ofreció al subsecretario sus redes, dijo cuando quiero ocuparlas. Yo llevo más de un año esperando que me respondan por un presupuesto que les pedí. Le iba a pagar. Y no llegó. A esa comuna chiquitita. Entonces cuando yo escucho que las municipalidades somos muy importantes, porque lo he escuchado todo el rato, que las municipalidades somos importantes. Y queremos ser importantes. Porque estamos con una vocación de servicios a nuestra comunidad. Y estamos comprometidos con nuestra gente. Y cuando la gente de nuestra comuna se acerca para decirnos a través del turismo que necesitamos que nuestras cabañas tengan internet, necesitamos que la sensación de seguridad hacia nuestra comunidad también esté acorde a lo que están viendo en televisión. O cuando vienen a veranear, entre comillas, aquellas personas que no les gusta mucho el buen trabajo, sino que en verano van a robar. O cuando una aposta de salud rural, necesitamos hacer telemedicina. No la tenemos. Entonces, me tocó asistir. Yo voy aquí, partí con un desafío. Primero que voy a estar en el tiempo. Rodrigo Ramírez, a quien tengo el gusto de conocer y agradezco, Rodrigo, tu interés y tu dedicación por mucho tiempo. Fui a un seminario que hubo en el Maule y vi como unos puntitos rojos caminaban, se movían en una pantalla. Y explicaban que eran adultos mayores en Valparaíso y que los tenían con una pulsera. Entonces sabían su presión arterial, para dónde iban, qué lugares visitaban. Y yo quedé loco, porque dije, voy a llevar a mis adultos mayores de Licantén, de mi comuna, este adelanto. Y llegué donde, y no me acerqué donde las personas, ni siquiera le pregunté a Rodrigo, le pregunté a un técnico. Me fui calladito a preguntarle al técnico que estaba allá desarmando. Y me dice, sí pues, usted puede hacerlo. Bien, dígame dónde, cómo. ¿Tiene infraestructura digital? No, entonces no puede. Y ahí me metí en el tema de infraestructura digital, tema. Y empecé, empecé, empecé. Golpeé las puertas, llegué a Rodrigo, quien me, así pero sutilmente, me educó en poco tiempo. Y llegué a establecer un proyecto para dotar, pagado con nuestros recursos municipales, para dotar a toda la comuna de fibra óptica, una comuna rural, y tenerla con un traje a la medida. Pero aquí vino lo novedoso, ¿cómo logramos financiar esto? Y me acordé que teníamos una farmacia municipal, en donde a través de recursos públicos nosotros adquirimos, ¿cierto?, y podemos entregar a nuestros usuarios. Bueno, usé la misma lógica y dijimos, ¿cierto?, conversamos, ¿cómo no, con recursos públicos, lanzar la carretera y luego licitar a privados para que los privados puedan mantener y entregar los servicios a un menor costo? Reguardando los lugares públicos, como postas, plazas, colegios, para el municipio. Interesante. Me fui al gobierno regional y el gobierno regional me dijo, no, vaya a telecomunicaciones. Y en telecomunicaciones hubo un señor, un señor que me dijo, esta es una idea innovadora, esta es una idea que requiere ser apoyada y que podemos a través del FDT poder financiarla, pero con plata regional o con un modelo en el gobierno regional. Y en eso se demoró, se demoró y no fue financiado. Ese proyecto está, hay que actualizarlo, pero aquí suceden dos cosas virtuosas. Una, que la actual gobernadora con quien conversé hace poco, antes de venir acá incluso, ella está dispuesta a apoyarnos, la gobernadora del Mable Cristina Bravo. Y ese ingeniero que en algún momento vio el proyecto y lo encontró innovador, en ese entonces, ¿cierto? De repente cuando nombran los subsecretarios aparece Claudio Araya, él era. O sea, el actual subsecretario conoce también de este proyecto y también ha comprometido su apoyo, lo cual nos tiene, ¿cierto?, muy motivados. ¿Por qué razón? Porque podemos ser pilotos para poder multiplicar esto en muchas comunas rurales. Para poder llegar así a establecer un cordón y poder demostrar que con una inversión que puede ser a través de los gobiernos regionales, porque así va a ser, estoy seguro, tengo toda la fe que así va a ser, vamos a poder solucionar y llegar a mostrar esta magia de las comunicaciones que vamos a poder enfrentar. Y ahí yo hablo directamente de enfrentar la brecha, de enfrentar las diferencias, de que podamos de una vez por todas dar pasos concretos. Lo que uno pide en los municipios, y ha estado destacado por muchos, es que los alcaldes estamos relacionados directamente con la gente, que los alcaldes estamos conociendo directamente los problemas. Bueno, lo que también hemos aprendido es que la gente necesita que le solucionemos los problemas rápidamente. Y ante eso, en lo práctico, y aquí recojo, ¿cierto?, las inquietudes legales para efectos de las antenas. Bueno, y lo dijo el subsecretario, hay hoy día una política desde el gobierno para instalar el internet, como un servicio básico, pero yo diría la conectividad total para nuestra gente. Yo sé que en las ciudades las empresas privadas despliegan, por tema de costos, despliegan todo su potencial. Pero yo los invito también a que dentro de su trabajo consideren también las comunas rurales. Creo en las alianzas público-privadas, creo en el trabajo mancomunado, pero sobre todo creo en que innovando podemos llegar en los municipios rurales también a conjugarnos con las zonas urbanas y rápidamente poder dar solución y achicar esta brecha. Muchas gracias por este espacio. Los dejo invitados a que vayan y conozcan la comuna de Alicantén en la región del Maule. Está muy linda los invito y muchas gracias por esta gran oportunidad. Gracias. 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 Gracias.